La luna, al igual que el cielo, al igual que el mar, son cosas que tenemos a la mano y lo vemos siempre. Son parte de nosotros. Ya es inscrito en nuestro ADN, ya nos nacimos con él, estamos acostumbrados desde pequeños a verlo. Sin embargo, ¿qué es lo que sabemos realmente de la luna? Aparte de verla todos los días, de ver esa mancha, esa mancha que a veces es la Sagrada Familia viajando a Belén en su vuelo. A veces es un conejo con un palo jugando con su cachorro. Sí, o vemos un mago. El mago. O una cara como la que pusieron los hermanos Lumière en su momento. Sí, es perdible. Sin embargo, hay gente que ha visto la luna y ha dicho esta cosa no puede ser natural. ¿Quiénes fueron eso? En el año, en la década del 60, fueron dos científicos de la Academia Soviética de Ciencias. Mijail Basin y Alexander Sherbabov. Espero haberlo pronunciado bien. Winterja. Ah, eso sería alemán o sería austriaco. Estos son rusos. No le digáis nunca alemán a un ruso. O a la Rusia. Exacto. Ya. Bueno. Estos dos científicos de la Academia Soviética de Ciencias afirmaban que la luna no podía ser natural. Tenía que ser artificial. Alguien la tiene que haber puesto ahí. O es un planetoid de hueco o es un planeta pequeño. Pero era fabricado por una civilización avanzada. Más allá de lo que podemos imaginar. Y colocado en la órbita que está de manera intencional. Hace siglos. Incluso se aventuran a decir. Seguramente tiene una capa doble debajo de la base. Un armazón blindado de algún material que tal vez no conozcamos. Pero ese armazón debe tener unos 30 kilómetros de grueso. Y sobre él la cubierta compacta que es la capa fina de tierra y polvo que nosotros vemos. De unos 5 kilómetros de grueso. Para protegerla precisamente de los impactos de los asteroides. Ahora está. Este asunto de una tierra. Hemos escuchado acerca de que la tierra también es hueca. Sí. Hemos escuchado que la tierra tiene forma de pera. O patata. O papa. Exacto. Como lo más cercano. Hemos escuchado de que la tierra es plana. Sí. Pero a diferencia de muchas de esas teorías. Esta se basa en una observación. Una observación que es comprobable. Que es discutible. Y de hecho las vamos a discutir. Que son las siguientes. Estos dos científicos se basaban en los siguientes argumentos. Primero la composición de la luna. Y eso lo obtuvieron gracias a las misiones Apolo. Una de las teorías más aceptadas es que la luna se formó en base a un choque con otro planeta. En la época que la tierra aún estaba en formación. Sí. Este planeta era más pequeño. Fue un asteroide. O un cometa. Le sacó un pedazo a la tierra. Y el polvo. El polvo. La tierra. Gracias a la gravedad. Generó un anillo alrededor de la tierra. Que por efecto de gravedad. Giro. Órbita. Todo lo que sea. Se formó la luna. Esa es una de las teorías más aceptadas hasta ese momento. Sin embargo. Descubrían que la composición geológica de la tierra y la composición geológica de la luna. Son diferentes. Son diferentes de más de un 70%. Entonces la luna no es un pedazo de la tierra que se desprendió de ella. Lo otro es la edad de la luna. La edad de la luna se calcula. O estos científicos la calcularon en alrededor de 10.000 millones de años. Siendo que la edad de todos los de casi todos los cuerpos celestes del sistema solar. La tierra incluida. No pasarían de los 4.500 millones de años. El otro argumento. El otro argumento en el que se basan en esta teoría es el tamaño de la luna en comparación con la tierra. La luna es muy grande para ser un satélite de la tierra. Para el tamaño que tiene la tierra un satélite natural debería ser mucho más pequeño. Cosa de ver los satélites que tiene Marte que son Phobos y Deimos que son chiquitos. Son apenas unos asteroides. Es cierto que hay lunas más grandes en el sistema solar pero están girando en torno a Júpiter, a Saturno que en comparación son mucho más pequeñas. Sin embargo la tierra es cuatro veces más grande que la luna. O sea la luna si no existiera el océano Atlántico que habría en ese espacio. Es muy grande comparado con la tierra. Lo otro es su redondez. Su redondez es muy perfecta. Es más perfecta que la de la tierra. La tierra es esferoide. Tiene una forma achatada en los polos y es más ancha en el ecuador. Obviamente no se nota con la atmósfera y a la distancia que la podemos fotografiar. La circunferencia de la luna es mucho más perfecta. Lo otro es su órbita. Primero la luna era muy grande. Se considera que la luna era muy grande para que la tierra la capturara en su órbita si esta iba pasando. De saber si o si la órbita elíptica sería lo más natural. Como lo podemos ver acá. ¿Puerta gráfica? Si la órbita de la tierra, o sea, si la órbita de la luna hubiera sido la combinación de su viaje en el espacio y haber sido capturada por la gravedad de la tierra, esas dos fuerzas estarían chocando y sería una órbita elíptica. Sin embargo, la elipse que tiene la luna en referencia a la tierra es muy pequeña, apenas se nota. Tiene una órbita prácticamente circular. Lo cual es muy bueno porque si no en una órbita elíptica las mareas serían una pesadilla en la tierra. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Los cráteres? Creo que fue la primera observación, una de las más evidentes. Los cráteres de la luna son muy grandes y acaba de morir una cámara. Sí. O cayó un satélite. Sí. ¿Alguien no quiere que hagamos este programa? Hemos tenido muchos problemas. Nos están penando. Sí. Perdón. Y la tos que no se va. Bueno. Hablábamos de los cráteres de la luna. Son muy bajitos y casi todos tienen la misma profundidad. Lo podemos ver a simple vista con telescopios. Hay cráteres que se han calculado en alrededor de 150 kilómetros de diámetro. Un cráter hacia la tierra dejaría un hoyo de 50 kilómetros. Y los cráteres de la luna no pasan más allá de los 4, 4 o 5 kilómetros. Hemos tenido que caer acá grande, como que cayó en México. ¿Te acuerdas? Sí. Es enorme. Hay unos cráteres gigantes. Exacto. Sin embargo, podemos observar la luna, sobre todo las imágenes del lado oscuro de la luna que podemos observar acá, que está mucho más bombardeada que el lado que vemos siempre. Sin embargo, sus cráteres son bastante bajos. Entonces parece una textura, se ve como una textura de la tierra, de la superficie. Sí, sí, es verdad. No hay gran diferencia entre la profundidad de los cráteres en la luna. Lo otro que notaron en una de las misiones Apolo, específicamente la mision Apolo 16, que las rocas lunares traían óxido. Ellos lo asociaron, se asoció primero con agua, pero en cuenta que no, el agua... No necesitas agua para oxidar un elemento, solo basta el óxido. Y el óxido es uno de los elementos más abundantes que hay en el universo. El oxígeno, perdón. Lo otro que llama la atención son las... Son las referencias históricas. También se hacían eco estos científicos. Aristóteles escribió algo llamado la Constitución de Tagues. Decía, los bárbaros arcabios tenían derecho a la tierra por haberla habitado antes de que la luna apareciera en el cielo. A los primeros griegos se les llamaba los pre-selenos, que decían, significa antes de la luna. Los que conocen eso, los que han visto Sailor Moon, saben que el nombre de la luna en Grecia era Selene. Selene. Plutarco, un historiador romano, habló de que... También hablaba de los arcadios, el pueblo pre-lunar. También lo publicó en un libro que se llamaba Moralia, sección 76, etc. Escribió sobre un pueblo de la región de Evader, que se hacía llamar los pre-lunares. Anoxágoras, Demócrito, otros escritores dijeron que la tierra vagaba antes sin la luna. Antiguos escritores también decían que había una época en que la luna no existía en el cielo. Otro escritor, Apolonio Rodio, mencionaba una época en que todos los astros no estaban todavía en el cielo. Incluso en la Biblia dice, referente a alguien, creo que referente a Dios mismo. Tú eras temido desde la época del sol y antes de la época de la luna. Salmo 72. Amén te faltan ya. De pie. De pie. Oremos hermanos. En las crónicas tibetanas, también se hablaba de que en las épocas prediluvianas no existía la luna en el cielo. Y las leyendas eslavas también apuntaban que la luna no existía y que tiene que haber llegado a la tierra hace 13.000 años más o menos. Oye, esto nos hace pensar un poco. Si empezamos a ver que son distintos puntos geográficos que están hablando sobre la no existencia de la luna, esto de repente podría tener algún hecho real, de repente, como los mitos, las leyendas, que algún dejo puede tener. Algo pasa con estas cosas, porque va a ver, a menos que uno piense que las culturas antiguas tenían comunicación entre ellas. O que esto, tal como vamos a comentar más adelante, quiere un decir. Es decir, eres más antiguo que la luna. Es como decir ahora, eres más antiguo que el hilo negro. Claro. Sin embargo, ya es mucha gente. Es decir, Aristóteles, Plutarco, los tibetanos, los eslavos. Una propia Biblia. La misma Biblia. Hablemos de los tibetanos y los eslavos que no tenían, digamos que no tenían tanta comunicación con el resto de las otras culturas europeas. Pero también hablan, sí, antes no existía la luna sobre la tierra. Hicieron comparaciones también con una luna de Saturno, que es Diapetus. Diapetus tiene, si alguno de ustedes ha visto las imágenes de esta luna de Saturno en internet, va a llamar la atención porque tiene una cordillera en su ecuador y un enorme cráter en uno de sus hemisferios que hace recordar inmediatamente a la estrella de la muerte. El cráter es gigantesco, que ocupa casi la mitad del planeta y tiene una cintura que recuerda la zanja de la estrella de la muerte. No, y una cordillera enorme. Es una cordillera enorme. Una de las teorías medias locas sobre esta luna es que esa línea, esa cordillera, es como la línea de ensamblaje, como cuando tú armas un modelo de plástico y te queda el surco en el medio que tienes que limpiarlo. Sí. O podría ser también una nuez gigante. Sí, parece una nuez. Sí, parece una nuez porque la conformación de las nueces también está como pegada al medio. Una de las cosas también, uno de los datos que reforzó la teoría de estos científicos es que en el año 69, la segunda misión ya de... Buen año. Sí. El año en que no nos vimos las caras. Justamente. El año en que Percy ganó el Premio Nacional de Periodismo por Pepe Antártico. Y le agradecía que haya sido precisamente en el año 69. De verilla el personaje. Bueno. Ya. En este año vino la segunda misión a la luna. Si ustedes saben o si ustedes recuerdan, en la primera misión a Apolo se colocaron sismógrafos en la luna y reflectores de luz. Así es. Entonces, si tú quieres comprobar que efectivamente viajaron a la luna, envías unas de luz a estos receptores y las de luz se te envía de vuelta. Bueno. Estos sismógrafos captaron el movimiento sísmico o la vibración del suelo cuando el segundo módulo lunar se posó sobre la luna. Y la vibración duró mucho rato, casi 10 minutos. Sino un poco menos. La luna tuvo una resonancia, decían, sonó como un gong. Y en otra de las misiones dejaron caer en la luna intencionalmente uno de los módulos de servicio que generalmente eran desechados y quedaban en el espacio. No, lo mandaron a la superficie. Y la vibración y el sonido, no digamos sonido, pero la vibración dicen que duró más de 30 minutos. Siendo que en un objeto sólido, esa vibración no debería durar más de unos segundos. Sí. Bueno. Efectivamente sí es la cosa. Entonces todo este tipo de elementos, es decir, ya eran muchas coincidencias. Es decir, ya tienes una órbita única, tienes un satélite de un tamaño único o casi único, no hablemos de absoluto. Tienes una órbita casi perfectamente circular, tienes un objeto flotando en el cielo que siempre está dando la misma cara. Es decir, que su traslación se coordina y se sincroniza con la órbita terrestre. Cosa que creo que ningún satélite de otro planeta en el Sistema Solar lo hace. Que hayamos conocido hasta el minuto, porque cada día estamos apareciendo cosas nuevas en el cielo. Entonces, una... Necesitamos el profesor más aquí, urgente. Sí, lo necesitamos para que se ríe de nosotros, porque seguramente si está viendo este programa, si viera este programa creo que se reiría de nuestra teoría. Pero no es teoría nuestra, simplemente estamos recopilando la información y la estamos dando a conocer. Exacto, pero son muchas, son muchos los elementos que te dicen, ¿sabes qué? Esto no puede haber sido algo natural. Lo otro es la distancia, Héctor, que yo lo ocupo, lo ocupamos como logotipo del programa, que es el eclipse. La luna está justo a la distancia y que se ve el mismo tamaño del sol. Y por eso tenemos los eclipses que tapa, la luna tapa exactamente el disco y no deja ver la corona solar. Son muchas las coincidencias. Ahora el asunto, si alguien construyó la luna para ponerla ahí, primero pensar quién la construyó. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su objetivo? ¿Para qué la construyeron? ¿Quién la construyó? ¿Qué civilización? ¿Humana o no humana? Porque una de las teorías también dice que nuestra civilización realmente es más antigua de la que nosotros creemos. Que somos los sobrevivientes de una civilización destruida. Sí. Pero, como digo, llama mucho la atención. Uno no piensa en eso porque, como mencionaba al principio, es decir, la luna siempre ha estado ahí y la aceptas como tal. La aceptas desde niño como que está ahí y siempre va a estar ahí. Es como algo natural. Visteis recordar un poco a la versión de la máquina del tiempo. La nueva versión del dos mil y tanto, donde está justamente explotando a la luna de manera... por sus minerales. Y sí sucede un accidente y la parten en dos. Sí. Eso me estaba acordando en este minuto. Sí. Porque es la idea de viajar a la luna. Si tenía minerales y otras cosas que nos pudieran servir, sería un buen viaje hacia allá. Pero, o sea, saldría sumamente alto el costo. Afortunadamente, y tal como justo que mencionaste al profesor Massa, en este momento, en este momento viajar a la luna para extraer recursos minerales de lo que sea, donde tú que hubiera oro en la luna, sale mucho más caro, sale mucho más caro preparar una misión, colocar una mina, llevar su minito, sale mucho más caro que el oro que podrías tratar de conseguir de ahí. Pero podrías mandar una mina que distingue. Afortunadamente, bueno, ya sería hora de que hubieran misiones a la luna y que hubieran mujeres haciendo misiones en la luna. Bueno, supuestamente ya están... hay algunas misiones que están capitaneadas por mujeres y que están preparadas para poder viajar y empezar a ver estas misiones a futuro. ¿Qué te parece a ti? ¿Te gustaría que la luna fuese algo artificial? Sería interesante. ¿Te cambiaría la visión del mundo? Más que la visión del mundo, eso simplemente nos comprobaríamos que, una, no estamos solos, bueno, realmente no estamos solos, pero quería la duda, ¿para qué la construyeron? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Cuál es el subjetivo? O sea, nosotros sabemos que la luna tiene unas funciones que son sumamente útiles. Primero las mareas. Las mareas. Y las marejas. Otra cosa que... la capacidad de iluminación que tiene la luna durante la noche permite que haya actividad nocturna. Sí, pues. No sería lo mismo la escena de té saltando entre las montañas si no estuviera la luna ahí también, pues. No, cierto. Además que la luna ayuda al comportamiento de los seres vivos en la Tierra. Ahora, hay muchas teorías de que por qué la Tierra es como es, pero la... no. En este momento, o sea, yo creo que te puedes imaginar, y hay muchas teorías que podríamos empezar a mirar cómo sería la Tierra, cómo sería la vida de la Tierra sin la luna. Y de ahí viene también la palabra los lunáticos, que a muchos les afecta a estos tipos de comportamientos de la luna. Durante, cuando hay luna llena. Luna llena, cambios de ánimo, etc. Sí, como que se alteran los ánimos cuando hay luna llena. Sí, eso le sucede a algunas personas, no a todas. Noche y día. Noche y día. Y ahí están corriendo la luna. Vamos a los avisos comerciales, Fakir. ¿Estás en busca de generar lucas extras? Tenemos a los mejores proveedores del país. Damos una cordial bienvenida a Mundo Calzado, la mejor variedad en productos de la más alta calidad y con precios especiales para emprender por internet, compañeros de trabajo o amigos. No pierdas tiempo y haz tu pedido directo al 569-3673-4028. Síguelos en sus redes sociales, en Facebook Mundo Calzado, o en Instagram Mundo Calzado-2019, o también en su web www.mundocalzado.cl. Bueno, este es En Clave Astral, un programa donde hablamos sobre el fenómeno OVNI, sobre una posible influencia de otras inteligencias sobre la Tierra. Tratamos de ponerlo lo más objetivo posible, así que la especulación la tenemos bastante controlada. Sin embargo, hoy estamos hablando de una teoría un poco excéntrica, un poco loca, digamos. Pero tiene hartos argumentos que podemos empezar a discutir sobre que la Tierra no tiene un satélite natural, sino que tiene un satélite artificial puesto intencionalmente ahí. Y diseñado para que gire de una manera, para que se presente de cierta manera y para que cumpla funciones en favor de la Tierra de cierta manera. Sí, pero aparte de eso, ¿por qué está ahí y quién la construyó? Eso sería lo más interesante. Ahora, como te digo, teorías hay muchas. Tú me has escuchado muchas veces quejarme sobre la teoría terraplanista, pero no es que no la niegue a pie juntillas ni nada por el estilo. Lo que pasa es que realmente la teoría terraplanista no tiene ningún argumento que tú puedas decir esto es válido. Se caen por su propio peso. Acá no tanto, sin embargo, para ser justos, vamos a hablar sobre estos argumentos y cómo han sido contradichos por otras personas. Vamos viendo algunas razones entonces. Vamos viendo razones y contrarazones. Primero, dijimos que la Luna no es un trozo de la Tierra, ya que su composición es casi un 70% distinta a la Tierra. Ahora, ¿por qué está desmentida? Primero se habla de que la Luna fue formada en un gran impacto, así es como se le llama. Que la Luna se originó tras el impacto de un protoplaneta llamado Tella. O sea, hablamos de un protoplaneta casi como Plutón. Y chocó con la Tella. Tella era el nombre de... No, Tella es el nombre de la madre de Selene según la mitología griega. Sí, mamá puede jugar con Tella. Claro, vamos a ver. Ya. Sí, es que Tella suena bonito. Sí, suena bonito. Pero Tella... Suena tierna, güey. Pero Tella en la mitología griega era la madre de Selene. De Selene. De la Selene Gómez. Bueno, me suena ahí. Un saludo para Selene Gómez. Sí. No importa que no nos escuche. No, sí. Bueno. Pero igual está rica, ya. Ahora, yendo concretamente a este asunto, la teoría para contradecirla de que la Luna no podría ser parte de la Tierra. Ahora, bueno, efectivamente no lo es, sino que es parte de este protoplaneta que al momento de chocar con la Tierra, cuando uno estaba en formación, perdió gran parte de su masa, quedó absorbida por la gravedad de la Tierra y conforma la órbita que nosotros vemos. Ahora, eso explicaría también por qué la Luna no tiene los mismos componentes en proporción con la Tierra. Y además que la Luna, al tener una gravedad mucho menor, esos componentes que la Tierra tiene, que son más ligeros, no los podría haber capturado con la gravedad. Fakir, no te he saludado. Lo siento, discúlpanos. Estamos muy embalados con este tema. Estamos muy embalados y hemos tenido muchas dificultades grabando este programa. Te quería pedir que pusieras el otro video, el Luna 2 y después el de la NASA, para este segundo segmento. Bueno, como decíamos, esa era lo primero que he descartado. La segunda es que no es posible que fuera expulsada como roca candescente por la formación del Sistema Solar porque la Luna tendría mucho más antigüedad que la Tierra y que los cuerpos celestes del Sistema Solar. La desmentida es que dicen que no hay ningún registro que diga que la Luna tiene 10.000 años de antigüedad, que es el argumento que dan estos científicos. Tengo un reportaje aquí aparte, donde se hizo precisamente un cálculo por la Universidad de Carnegie en Washington, en Estados Unidos. Se calcula que ese choque o ese gran impacto que tuvo la Tierra con este protoplaneta, donde chocó la Tierra con la Téya, ocurrió hace como 100 millones de años. Y que la formación de la Luna tendría más o menos la misma edad de la Tierra y del resto de los cuerpos celestes de la Tierra. Quizá un poco más, quizá 500 a nivel cósmico es poca la diferencia, pero son como 500 millones de años quizás más antiguas. Así que la diferencia de edades entre la Luna y el resto de los cuerpos celestes de la Tierra no sería tan grande. Sí, porque el Sistema Solar tiene 4.568 millones de años. Y las manchas que vemos en la Luna se formaron porque eran océanos de rocas fundidas que se enfriaron. Sí, aquí con la edad te salen manchas en las manos, entonces aquí podría ser lo mismo. Las que salen con la edad son difíciles de quitar, pero con crema lechuga salen. Necesitamos auspiciadores. Sí, sí. Bueno chicos, ¿qué más? Bueno, el principal argumento que dicen acá es que no hay ningún estudio que diga que la Luna tiene 10.000 millones de años. ¿Cuál es el otro argumento que he desmentido? Que la Luna, primero, decíamos que la Luna es el satélite más grande en el Sistema Solar en relación al tamaño con su planeta. Que es un cuarto del diámetro de la Tierra. Y es cierto, la Luna tiene el 27.2% del tamaño de la Tierra. Y el segundo satélite más grande, y el más grande en tamaño sería otra luna de Saturno que es Titán, que es mucho más grande que la Luna, pero en proporción con su planeta que es Saturno, tiene el 4,3%. Ese es el asunto, la proporción entre el tamaño del planeta y el tamaño de su Luna. A pesar de todo, dicen que esto no es una razón para creer que la Luna puede ser artificial. Quizás la explicación, vuelven a la misma explicación de que la Luna se formó por un choque. No tiene que haber sido muy probable que chocaran dos planetas actualmente. Lo que da que la Luna es un caso fortuito. Es una casualidad. A ver si nos queda claro. Venía pasando la Tierra por acá. Venía pasando Tella. Venía Tella. Y chocó con la Tierra. Chocó con la otra Tierra más grande que en la Tierra. Y de esto salió este cotó, todo lo que sea, salió expedido y se creó esta masa escandescente que hoy en día conoceríamos como la Luna. O sea, es muy posible que la... Es muy posible. La Tierra estaba en formación, todavía estaba con... Todavía era un caos de lava y de actividad volcánica. Pero chocó con la Tierra y a la Tierra no le pasó gran cosa, salvo... O sea, estructuralmente no le pasó gran cosa. Y este planeta pequeño que era Tella se terminó siendo capturado por la gravedad de la Tierra y se convirtió en la Luna. Habiendo perdido mucho más masa el protoplaneta que la Tierra misma. Sí, pero igual nos queda la pregunta porque es más redonda que la propia Tierra. Es mucho más circular. Y sé el cuento. Es que este argumento no explica la realidad de la Tierra. No, no explica, claro. Que es la duda. Porque es más esférico. Esa es la pregunta que no es redonda. Porque es más esférico. Ahora. Curiosamente aquí dan el ejército de Plutón. Ya. Que Plutón también puede haber adquirido su satélite natural en base a un choque. Porque también tiene una órbita circular y tiene una proporción de masa con su planeta que es mínima. O sea, son casi del mismo tamaño. ¿Plutón es el que desmintieron que era planeta y después dijeron que era una luna? No. A Plutón se le dice que es un protoplaneta. Sería como el cuerpo que chocó con la Tierra. Ya. Porque tiene una órbita diferente, porque se comporta de distintas maneras, etcétera, etcétera. Así que, no sé, si Plutón no es planeta entonces no aplica. No aplica. Bueno, bueno. Sigamos. Next. Bueno, eso es el mal álbum. Bueno. En resumen, dice, no hay otro satélite originado a partir de una colisión entre dos planetas en el sistema solar. La Tierra sería, en ese caso, un caso único. La Tierra y la Luna. Bueno. Que no esté identificado hasta el nivel. La razón de que la Luna tenga esta órbita circular casi perfecta. Si hubiese venido de otro lugar y se hubiera sido capturada solamente por gravedad, la órbita sería elíptica. Ahora, ¿cuál es el asunto? ¿Cómo desmienten esta teoría? ¿Qué es lo que dicen acá? La hipótesis más aceptada, volvemos a la hipótesis del impacto. Ya. Que los materiales que se liberaron de esa explosión quedaron flotando en la Tierra antes de aglutinarse y formar la Luna. O sea, la Tierra tuvo que haber tenido un anillo, un anillo bastante primitivo, no tan sofisticado como el de Saturno. Y es que quedó, son las piedritas que fueron creando la Luna. Y con el paso de los milenios se fueron formando y crearon la Luna. Ya. Sin embargo, como digo, o sea, esto tampoco explica la redondez tan perfecta de la Luna. No, para nada. Ahora, los crates... Está interesante porque es muy discutible de que los crates de la Luna son todos achatados. No son cóncavos como los que se forman en la Tierra. ¿Cómo lo desmienten eso? Primero, de que la Tierra... Perdón, que la Luna no tiene agua. Ya. Cosa que ya se descubrió que tenía. Que tiene agua, sí. Pero puede que no tenga mucho. Primero, la ausencia de agua hace que los materiales no tengan la suficiente adherencia. Lo otro es la menor gravedad de la Luna. Sí. Es decir, que un impacto de un satélite más... de un asteroide más pequeño puede generar un cráter mucho más grande, pero a menos profundidad. Y por eso no está el nivel de adherencia que hay en la Tierra como para tener una... Digamos que por la falta de agua no es tan compacta como la Tierra. Ya. Eso es básicamente. Y sin embargo, también se dice que han encontrado cráteres más profundos en la Luna. No son muchos, pero han encontrado cráteres de, no sé yo, de 30 kilómetros o más de 30 kilómetros de profundidad. Sí, puede decir que no son más de 2 o 3. Exacto. Como digo, se pueden desmentir muchas cosas, pero sigue siendo teoría y contrateoría. O sea, no hay ninguna... hasta ahora... No hay pruebas reales. No hay una desmentida que sea contundente. No hay otra que... A ver, vamos viendo. Dice, el lado oculto de la Luna no tiene estas manchas, no tiene estos océanos, estos mares. Y da la sensación, o parece que la gravedad es mucho menor en un lado de la Luna que en el otro. Como que la Luna no es... Es muy redonda, pero no es pareja en cuanto a su aspecto. Ya. A ver... Que la Luna no sea simétrica no tiene ninguna... No tiene nada de extraordinario. Es decir, la mayor cantidad de agua está en el Océano Pacífico comparado con el resto de la Tierra. La Tierra está en un lado y el agua en otro. Sí. Y está dividida por cinco océanos. Sí. Lo otro es que en el lado que nosotros vemos de la Luna se ven menos cráteres que en el otro. Posiblemente sea precisamente por eso. Como está la Luna... Tenemos a la Luna y la Tierra mirándose siempre. Sí. Probablemente sea esa proximidad la que haga que esa gravedad sea la que nosotros absorbamos una mayor cantidad de asteroides que caerían en la Luna. Puede ser. Así como Júpiter... Júpiter, gracias a Dios, es un planeta tan grande que absorbe la mayoría de los grandes asteroides que vagabondean por el Sistema Solar y por eso no caen en la Tierra. Y una gran esponja que tenemos. Exacto. Y que nos defiende por lo menos. A lo mejor nosotros con la Luna hacemos lo mismo, con la Tierra hacemos lo mismo con la Luna. Con eso. Y solamente por el hecho de que estamos viendo siempre esa cara. Esa cara está más protegida de los impactos. Sí. Aquí, como digo, la gente que empieza a... O más bien el sitio donde saqué la... La información. La información como que empiezan a guatear. O no sé si se empezaron a guatear o empezaron a aburrirse. Porque esto no lo discuten mucho. La otra razón, el otro argumento es que el lado de la Luna que no se ve está lleno de cráteres, completamente bombardeado. Dando la sensación de ser un escudo durante su traslado. No, porque la desmentía. La desmentía dice, si bien es sabido que la Luna siempre muestra la misma cara hacia la Tierra. Ya que su rotación, ya como dijimos, la rotación de la Luna es igual a la traslación de la... La traslación de la Luna es casi igual a la... De la Tierra. A la rotación de la Tierra. No se nota que estén girando ya. No muestra siempre la misma cara. O sea, los mares de la Luna eran mares de lava que se enfriaron durante su proceso de formación y quedaron ahí. Y, como digo antes, la Luna está protegida en ese sentido por la Tierra porque siempre estamos viendo la misma cara. Sí. No va a recibir tantos golpes como en el otro lado. Justamente. Bueno. La razón número 8, que el Sol y la Luna son completamente diferentes y se encuentran situados a una distancia, sorprendentemente se ven del mismo tamaño. Acá dicen que esto es simplemente coincidencia por la época. Que antes la Luna estaba mucho más cerca. Ya. Entonces, al momento de un eclipse tapaba completamente el Sol. Ya. Esto estamos viviendo justo en la época en que se sincroniza o que se mimetizan el tamaño de uno con el otro. O sea, si tenemos eclipses en este momento de nuestra existencia es porque nos ganamos la lotería. La lotería. Y ya hemos visto, vamos para varios ya. Sí. ¿Cuánto te viste tú más o menos? ¿Qué te acuerdas? Yo me consta haber visto dos grandes eclipses. ¿Los solares? Sí. Sí. Los eclipses lunares yo creo que tres o cuatro. Sí, si no hemos visto más. O de repente no lo hemos pescado, estamos durmiendo. ¿No? No, generalmente los eclipses lunares no me llamen tanto la atención, pero también trato de verlos. Pero los solares son... Esos son espectaculares. El último fue una cosa impresionante. Sí. Y por eso es el logo del programa. Sí, y alcanzó a ver algo. Ya. Bueno. La razón nueve que es como la que animó mucho más a estos científicos rusos. Que es la vibración. Los movimientos vibratorios de la luna cuando recibió un impacto. Vamos viendo. El 2009 la NASA lanzó una misión lunar para encontrar agua en la luna. Y creo que al final encontraron. El argumento dice de que la misión no salió como se esperaba porque... A ver, en la superficie lunar se lanzó una nave... Se estrelló una nave contra la superficie de la luna llamada la Kroos. La Kroos. Sí, la Kroos. A una velocidad de 9.000 kilómetros por hora para que el impacto provocara una nube de polvo lo suficientemente alta, esperaban de unos 10 kilómetros, para poder analizarla, ver si había hidrógeno. Porque ya saben qué oxígeno hay en la luna. Sí. Poquito por aquí. Exacto. Pero lo suficiente como para generar oxidación en los materiales. Sí. Bueno. La decepción de los científicos es que la nube que generó... Las nubes de polvo se generó que eran mucho menor de la calculada. Entonces se necesitaba un proyectil mucho más grande que fuera una mayor velocidad y peso para poder hacer una nube de 10 kilómetros de alta. Y lo otro es que se subestimó la dureza de la superficie lunar. Ya. Ahora, ¿cuál es la de mentira de este argumento? Dice que en ningún momento se notificó que estuvieran decepcionados. Ajá. De que la misión fue exitosa. Se encontró agua en la luna. Se encontró agua congelada. Eso lo hemos comentado antes. Eso fue hace como 10 años. Que no hay ninguna fuente oficial que diga que la nube haya sido menor de lo que esperaba. Sí. La otra razón, como decía antes, que encontrar un hierro oxidado en la luna, que eso indicaría que hay agua. Sin embargo, ya dicen, solo basta el oxígeno para generar oxidación. No necesitas agua. Lo otro. Lo que se descubrió en las piedras lunares con óxido es que se descubrió que era hierro. Ahora, el hierro es un material sumamente común en los meteoros, en los asteroides, cometas. En los asteroides, qué sé yo, y las cosas que se estrellan sobre los mundos, sobre el cuerpo celeste. Otra que también dicen que la cara oculta tiene más accidentes, más fotos fotográficos. Creo que ya lo habíamos dicho. Que la cara oculta con la cara visible de la luna son muy diferentes. El contraargumento es que eso no significa nada. O sea, la mayor cantidad de agua está en el Océano Pacífico. Y es prácticamente una cara de la Tierra que es pura agua. Aquí, esta es la que quería comentar. La vibración, el efecto gong que notaron las misiones Apolo después de la primera misión. Según esta desmentida, que no hay ninguna prueba segura sobre eso. Ya. Que ese gong nunca se escuchó. Es que en el espacio nadie escucha tu grito. Exacto. Que la vibración que se escuchó no era real. De que las gráficas que se muestran en internet no son reales. De que son falsas. Se dice que la luna tiene una densidad menor. Como tener menor tamaño, menor masa, las condiciones de propagación de las ondas sísmicas deberían ser mayores que en la Tierra. Ya que en la Tierra hay menor, o sea, en la luna hay menor gravedad. Tú puedes dar saltos más grandes y levantar mayor peso. Quiere decir que los impactos deberían durar más tiempo. Como te digo, llegó un punto que parece que el tipo que estaba criticando estas, el sitio en internet que estaba criticando o desmintiendo las teorías de estos dos científicos, como que a esta altura ya empezó a aburrirse. ¿Y tiene buen nombre a esa persona o no? O sea, es que no me interesó porque empecé a verlo y ya al final empezó a reírse de los científicos, empezó a tomar esa actitud. Otra lista ya. Empecé a reírse de los que no creían lo que él había descubierto y la página terminaba tratando de venderte unos libros. Ah, ya. Sin embargo, me quedé como en los contraargumentos para ver si los podíamos discutir. Algo que tenía mucha razón es que decir que la forma excéntrica, la forma rara de Iapetus no significa que eso sea artificial. Que la idea, esa cordillera que tiene central podría formarse por muchos otros factores. Sí, terremoto entre ellos. Porque esa idea de que es una línea de ensamblaje, es decir, solo quiero pensar en el tamaño de esos moldes. Sí. Lo que te decía antes, las referencias históricas. ¿Por qué son desmentidas? Porque eso de decir que tú exististe antes de que existiera la luna, podría ser un decir, podría ser un dicho. Sin embargo, el contraargumento aquí es bastante despectivo. Es decir, como, ya, o sea, perfecto. Aristóteles puede haber dicho, eres más viejo que Nilo Negro, cuando decís, esta civilización estaba antes de la luna. Te puedes ver reír de la Biblia, todo el mundo lo hace, pero tampoco te da un argumento muy sólido. Y una frase que a mí me terminó matando, que las crónicas tibetanas simplemente no le importaban. Aquí lo dice de otra manera. Y la última razón es que ella se burla directamente de los científicos. Como te digo, o sea, el hecho de que la tierra sea plana y que no seas capaz de dar ningún argumento, que tú puedas decir, ya, esto hay que revisarlo y desmentirlo, hace que la idea se desbarate por completo. ¿Pero en la luna? La luna, que la luna sea artificial, es bastante improbable, ¿cierto? Yo personalmente me encantaría que lo fuera, pero estos argumentos no me terminan de convencer. Pero eso es a mí. Pero estas cosas se confirman, es decir, puedes decir, ya, sabes que, cierto, la luna tiene menor gravedad, entonces sus asteroides, sus impactos van a generar golpes más grandes, más anchos, pero no tan profundos. Sin embargo, hay que reconocer que la teoría se sustenta, es una teoría, se puede sustentar con estos argumentos. Es decir, la luna, hay algo más allá en la luna que no hemos visto. La luna es, como te digo, es algo que nos ha acompañado desde que nacemos, y va a estar acá mucho tiempo más, desde que, cuando nosotros ya no estemos. Y sin embargo, es mucho lo que nos falta por saber de ella. Yo creo que hay que explorarla, yo creo que ahí para allá, vamos a hacer más capítulos de la luna, porque quiero hablar sobre, precisamente sobre las misiones Apolo, y por qué sí fuimos a la luna, que hay muchos más argumentos que dan la razón a la que sí fuimos a la idea de que es todo un montaje. Sí, porque hay que recordar que existió en el año 79, si no equivoco, en el año 78, 79, un documental falso donde desmienten que el hombre fue a la luna, y en ese inclusive participó el mismo Kubrick, director de 2001, la naranja mecánica y otros. Muchas de las teorías de que todo fue un montaje se basan en ese documental falso. Que nosotros ya hicimos un programa entero hablando sobre películas que son documentales falsos. Sí, entonces eso simplemente explica que podría ser un juego que entraron todos para desmentir esto, pero nos faltó el que se lo tomó en serio. No leyó la letra chica. Ese es el cuento. Y estábamos hablando en el programa anterior sobre la actitud de los ufólogos. Y esa actitud de los ufólogos la vemos en un montón de investigadores de otro tipo. Sí. Como te digo, yo estaba muy interesado leyendo los contraargumentos para preparar el programa de hoy día. Ya. El asunto es que, como que... Y me pasó con el otro, con otra página. Esto es la compilación de dos páginas que estuve revisando. Ya. Y pasa eso, le empieza a perder el respeto al investigador. Sí. Sí. A ver, si empezamos a locurar simplemente... A ver. Yo siempre lo he dicho de esta manera. No estamos solos. Hay más gente. O sea, hay otras formas de vida. No será como nosotros, pero porque a las hay, la hay. Es como cuando uno va al campo. Una casa está muy alejada de otra. Entonces, de repente, tú, cuando se llama... Para llegar a una, tienes que caminar kilómetros y kilómetros para recién encontrar esto. Si eso lo tiramos a nivel astronómico, es lo mismo. No, y pueden pasar meses antes que tú veas a tu vecino. Justamente. Ahí va a depender tu capacidad de moverte o de explorar. Es decir, yo conocí gente en Cartagena que vivió toda su vida allá, que nunca había ido a San Antonio. Sí. Y tú, como veraneante, lo encontrás inconcebible. Y acá pasa algo parecido. Es decir, hemos visto la luna toda la vida. No se nos ocurriría nunca por la cabeza. A mí no se me hubiera ocurrido nunca por la cabeza de que un día la luna se iba a abrir y íbamos a ver algo adentro. Claro. Pero a eso voy. Pero si alguien te lo cuestiona y te dice, ¿sabes qué? El movimiento de la luna es único comparado con el resto. Su redondez es única. Su comportamiento es único. Te lo puedes cortar y argumentar, como dicen acá. Mira, todo esto se formó por tal cosa. Y son un montón de coincidencias. Pero son ocho lotos que te ganaste de una. Sí, sí. Pero bueno, a lo que voy. De repente, volvemos al mismo cuento. Tenemos tipos de civilizaciones y otras formas de vida que seguramente tienen una capacidad de construir distinta a nosotros. Por ejemplo, ¿por qué envejecemos nosotros? Simplemente porque el oxígeno es un veneno que nos va oxidando. Eso no nos implica que puedan existir otras formas de vida distintas que respiren, no con oxígeno, sino con otras formas. La sangre, uno de los elementos principales de la sangre es el hierro y el hierro se va a oxidar. Justamente, por eso envejecemos y por eso morimos. Así que esos son los grandes contrapuntos. Entonces, capaz que puedan existir otro tipo de civilización, otras formas de construcción que nos descoloquen a nosotros pensando en nuestra mirada. Como siempre decimos, cuadrada o simplemente de 2D o 3D. Capaz que existen otros, un 5D, 6D, 8D, quién sabe. Pero tiene que haber algo. Mira, el otro día pensaba también, mientras preparaba este programa, pensaba en todas las posibilidades de que podían haber de que la Tierra le hayan traído una luna. Hay razones negativas, por supuesto, de que sea una especie de torre o sea una atalaya que te está vigilando. De que cualquier civilización se mete ahí y te chequea y te revisa desde ahí. Los cambios de comportamiento que nosotros culpamos a la luna, puede que uno piensa, pucha, no serán tantos. Y sin embargo también piensa, gracias a la luna hay actividad nocturna, hay animales que seguían por ella. Tenemos unos cambios en la marea que son los precisos como para no inundarnos cada vez que tenemos luz en la noche. Sí. Pero volviendo al punto de repente... Entonces hay un montón de funciones que, sin ser científico, sabemos que la luna cumple. Es decir, si no estuviera la luna, la vida en la Tierra sería muy diferente. Sí. Y ahora pensando, si alguien puso la luna ahí, para empezar, muchas gracias. Claro. Pero si está ahí como un satélite, algo que no esté vigilando, que no esté monitoreando, como verdaderos animales de laboratorio. Esa podría ser otra idea. Pero ¿para qué? ¿Por qué no están estudiando? Nosotros lo veíamos en otro capítulo anterior de otro programa, cuando hablamos sobre el cine, y veíamos los experimentos que se hacían en Dark City, que simplemente se estaban tratando de ver nuestro comportamiento humano, cómo actuamos en ciertas circunstancias, en ciertos patrones, a niveles sociales, económicos, etc. Vamos a estar aquí y vamos a hacer lo que ellos quieran porque nos manejan. Eso, eso, eso. ¿Pero para qué? Eso yo creo que son preguntas que van a quedar en el tintero, y creo que sería bueno que de repente la gente que nos está viendo y escuchando, nos escriban sus comentarios. Exacto. Yo creo que uno de los objetivos del programa es ese. O sea, vamos a mostrar los hechos y nos vamos a dar un tiempito para especular. Pero el menor tiempo posible. Creo que la especulación y la reflexión de cada uno de los datos, la hagan ustedes, que nos están viendo. Que nos lo dejen en sus comentarios. Vamos a tener programas, como ya les he dicho, tenemos programas en vivo, vamos a tener programas grabados. Comenten, comenten en la barra de comentarios porque vamos a estar ahí contestando todo lo que podamos. Por último lo inventamos. Lo que no sepamos lo inventamos. Y por último te decimos, pregúntale a esta persona. Sí. Como dije también, en la fanpage, coloquen sus experiencias, coloquen lo que opinan sobre cada programa. Por favor, se lo agradecería mucho. Y compartan sus experiencias con observaciones en el espacio. Con sus observaciones. Si tienen telescopio, qué es lo que han visto. Si han visto ovni, si han visto algo que no pueden explicar, compártanlo con nosotros. Vamos a estar regalando mucho el libro. Y vamos a estar en contacto con ustedes. ¿Tú has visto algo terreno? Yo lo comenté la otra vez, solo he visto dos cosas. Pero las confirmé y resultó que no eran ovni. Pero me agradó, como dije en ese momento, me agradó saber que lo pude verificar, que me di el trabajo de verificarlo y no me quedé con la idea de que obvio, un ovni. Y es un poco el objetivo del programa, es decir, el capítulo de hoy se trató, mira, ¿sabes qué? He estado observando esto. Esto no me parece natural. Yo creo que es esto. Y lo creo por tal y tal y tal razón. Contradíganmela, discútamela, con respeto, como siempre. Pero hasta que no tengamos una verificación, respeta mi teoría. Porque yo respeto la tuya. Yo creo que con eso estaríamos ya. Fakir, hay unas imágenes de la Luna hechas por la NASA, que es una simulación en 3D. Creo que sería bonito terminar con eso. Gracias a todos. Está en la misma carpeta, dice Luna NASA. Por ahí tiene que estar. Exacto. O la Luna de la Madrastra, ahí ya los dejé colgados. Me niego a recoger el carnet cuando lo tiras tan abajo. Saludos a Claudia Irolamo y con ese personaje tan raro y los nombres tan raros que le ponía el escritor ese. Arturo Moyagrado. Chicos, esto fue En Clave Astral. Disfruten las imágenes de la Luna. Gracias. 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 Gracias.